estoy trabajando lo tira hoy ni tan fácil cuando el diseño cambia es un problema porque ni yo sé qué rayos lo que está haciendo el diseño cambio entonces ahora no sé si cambiaría por bien el problema es que ahora quien no va a cortar la tijera esto está muy vintage mira rafa no quiero tú sabes trabajo que yo pasé haciendo está porque es lo más sencillo que yo he hecho porque yo no me puse a beber antes de venir para acá yo me jarte de ponche entonces yo está media borracha yo no sabía lo que estaba haciendo yo desbarate buen poco dice madre pero yo sabía que algo te pasaba y como yo voy a pagar esta cámara ahora con esta manuta de pintura y pegamento porque yo cada vez me invento una manualidad más rara tanta política que tiene ese papel como iré yo a tapar toda esa gente ese hombre tan feo y vaibú que está ahí nunca hizo él para acercarse y yo no tengo paciencia pero la gente de youtube esto en un minuto ven ellos videos porque si no se adelantan pues si no se aguantan se adelantan y uno dura tres días haciendo unas cosas mira mira hasta el arete se me cayó con todo será supuesto que tendré que ponerme esa arete aprovechar y reírme en el espejo porque ay esos cabellos esponjosos que tengo yo últimamente holas todo hola hola todos bienvenidos a mi canal cosas de ingrid sé que ya tengo un organizador de esos perfumes ay creo que yo te decía lo sin sentido para hacer este organizador de perfumes me inspire en uno que ay dios mío que estúpida pero que haya ay no va a cenar ya me díganlo no va a tardar agua que no va a tardar agua es un chinchino no va de agua estate callado que esto es un viaje que vamos a hacer no se abre la vendita vaina esta tú lo va a abrir sí o sí No, tú no vas a poder, ¿por qué tú sacas la lengua? Ponte no va a estar muy elegante para ser vivo, pero nada, vamos a encontrarlo, yo no sé, pero tú no vas a cuajar, ¿no? ¿Por qué le falta agua? No, tú no quieres hacer agua o tú no quieres hacer una sopa, esta vaina no va a cuajar, ¿eh? Entra más agua más de templado, ¿eh? Entra más agua más de templado. ¿Qué es esto? Sí tengo yo invitado aquí. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No eches tanto! ¡Ay, Rafa, espérate, cuyo! ¡No eches tanto! ¡Métralos rápido! ¡Métralos, chiqueta! Tranquilo, si se mueve rápido. ¡Que tú echaste mucho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pudo este moco y salió! ¡Pero bien lo dijo, Rafa! ¡Ay, ¿estas cosas llevo bien? Yo no sé, pero esta vaina está... Esta vaina está como rara. Rafa, ¿viste? Hay que ponerle la mano, pruébeme la cosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes cómo yo agarro esta vaina? A mí no me gusta, porque es que me da cosas, no sé. Pero es que yo quiero tirarme una foto con él. Pero yo no sé cómo agarre esta vaina. Espérate, yo no sé cómo... Sinceramente, que no le haya sitio a esto. ¡Se cae, se cae! No importa, entre más heavy se ve para la foto mejor. ¡Ahí!